Música Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme este calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Si la fuerza aquí a diario me puso a luchar y a soñar Si me fallaste tú y en quién creer para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendría miedo a tropezar como otra como tú Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso a luchar y a soñar Si me fallaste tú y en quién creer para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendría miedo a tropezar como otra como tú ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza aquí a diario me impulso a luchar y a soñar Si me fallaste tú y en quién creer para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendría miedo a tropezar como otra como tú Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza aquí a diario me impulso a luchar y a soñar Si me fallaste tú y en quién creer para qué comenzar de nuevo a andar Si siempre tendría miedo a tropezar como otra como tú ¡Gracias! ¡Gracias!